que se encuentra antes largos hoy el señor guillermo mestizo sí señor no más o menos jessica rodríguez tenemos saluditos dice para la señora verónica mestizo ella es la madrina principal ella es la madrina de la pequeñita sí señor de lila marta mestizo en este programa y bueno este nombre es el mandicano especial a toda mi gente chinac la puebla sí señor que hoy siempre gustan de los temas nuevos ya que mañana van a poder escuchar a través a través de youtube de los canales del juanito mix el blanco de oro es un tema de estreno algo de la música que estamos ya trabajando algo de los temas que estamos proponiendo en la ciudad de nueva york el número el tema esta noche vamos a ver el número se llama y se está en la cumbia pero una cumbia rusa esta noche donde están los cumbian veros vamos a bailar señores venga la cumbia chingona para que baile todo chinac la puebla para que baile venga el cachito perro Venga el cachito perrón Venga la cumbia rusa Venga la cumbia rusa Va a todo chino de la Puebla En el cielo mando Dios En el infierno Satanás No hay tu bitch Cuantito su escuadrón nada más Por el rey se loca Esta noche Es el lompe Tímido Palmanota, payaso, chinateco Es el chicola, coyote, chacal, cholo Otra para Chuy, grande perico, solo, tigoso Ese chío, ese pago El pato es triste Escuadrones y panchitos Hay tu bitch Todos mis carnalitos Esta noche El saludo especial dice para Todos los panchitos y escuadrones Otra para Ese pelón Siempre recordado Dice para Papá y el melón Con maldito palmanito Escuadrón Ese tímido Lompe Palmanota, payaso, chinateco Ese coyote Chacal Para el cholo El chuy, grande Perico, solo, tigoso Ese chío Para el joven, bajo, indios, maque Ese ratón triste Pazes El barrio En grande esta noche Maldita reza loca Escuadrones y panchitos Me gusta la coca, me gusta la mota Pero lo que más me gusta Representando a Manta Bandota 100% Los malditos escuadrones Reza, raza loca Pura Maldita reza loca Ese Lompe Tímido Ese chinateco Ese chacal Me encanta el joven que no pudo venir Siempre recordado Ese manto joven Toda la Bretton Beach Beach Avenue Maldita reza loca Toda la 13 avenida Bretton Beach Cachito perro Que retumba el cachito perro Maldita reza loca Escuadrones y panchitos Siempre chamba Puro chamba Siempre chamba Chambazo perro Chachachal Chachachal Puro chamba Venga la cumbia rusa Venga la cumbia rusa Esta noche Aproques ahora Parre chula la cumbia rusa Sí señor Sí señor A que pinche rusa A que se bronga Chachachal Chamba Salud por la masticada De Lila Borta Mestizo Oigan sus tres añitos Y su bactizo Los papacitos Para Guillermo Mestizo Jessica Rodríguez Hasta para la señora Perónica Mestizo Ella es la madrina Grupa los abuelitos Para el señor Alberto Rodríguez Marta Rapilla Guillermo Mestizo Guadalupe Mestizo Esta noche A Chachachachal Chamba Oh Grábale Grábale Juanito Mix Andale a grabar A grabar Excelente Chambero Esta noche Toda mi gente De Brans Para que bailen El señor Tapil Rapilla Ismael Y su señor esposa Jehová Torres Francisco Guadalupe De Lés Ismael Liliana Balsán Toda mi familia Balsán Esta noche El señor Tapil Y el señor Tapila Rapilla Eja Rodríguez Para Juan Bayra Martínez Mario Rapilla Y Eduardo Paula Díaz El señor Irving Zuluaga Toda la familia Zuluaga Es especial para Lucía Esta noche presente Elino Bendita Repilla Antonia Miquel Rafael Alias Torralba Toda la familia Torralba Puro Chamba Siempre Chamba Chambazo Perrón Chamba Cachito Perrón Cachito Perrón Cachito Perrón Cachito Perrón Mega Esta noche Cachito Perrón Retumbe El cachito Perrón Viene La entrega de Canaza Ya viene en breve Cachito Perrón Cachito Perrón Cachito Perrón Cachito Perrón Que retumbe El cachito Perrón Solamente reza Lojas Cuadrones Y Panchitos Es el Lompy Tímido Reza Loca Muy loca Chambazo Perrón Chachachachamba Bueno, damas y caballeros En este programa